Edwin Luna aparece vendiendo pies en Monterrey La escena fue inesperada y para muchos impactante Edwin Luna, uno de los exponentes más conocidos de la música regional mexicana fue visto nada menos que vendiendo pies en las calles de Monterrey El vocalista de la tracalosa de Monterrey, acostumbrado a llenar estadios y eventos con miles de personas ahora fue captado vendiendo postres como si fuera su nuevo oficio ¿Pero qué está pasando? Este sorpresivo evento ocurrió después de que Edwin terminara una de sus presentaciones en el escenario GNP Seguros en lugar de irse directo a descansar o seguir con sus compromisos musicales decidió hacer algo que nadie esperaba Luna se dirigió a apoyar a un pequeño negocio local y no fue cualquier negocio fue el de Sandra González, mejor conocida como Lady Pies una vendedora ambulante que ha ganado popularidad en las redes sociales por su carisma y su habilidad para vender postres en los cruces de las calles ¿Pero qué hace Edwin Luna vendiendo pies? Esa es la pregunta que ha inundado las redes sociales algunos comenzaron a especular que el cantante podría estar incursionando en nuevos negocios mientras que otros se preguntan si acaso se estaba despidiendo de la música para comenzar una nueva vida como vendedor de postres El origen de esta inesperada colaboración se dio después de que Edwin Luna conociera la historia de Sandra una joven emprendedora de tan solo 22 años que ha logrado ganarse el cariño de muchos por su dedicación y esfuerzo Luna, conmovido por su historia, decidió acercarse y echarle una mano, literalmente En un video que rápidamente se volvió viral se ve a Edwin Luna cargando una charola llena de Pies ofreciéndolos a los automovilistas que pasaban por el lugar Con una sonrisa en el rostro, el cantante no dudó en demostrar que además de ser un talento musical también sabe cómo conectar con la gente de una manera más sencilla y auténtica Pero eso no fue todo Mientras ayudaba a vender, Edwin aprovechó el momento para interpretar su famosa canción Coqueta, dedicándosela a Sandra quien se mostró sorprendente pero muy agradecida En tono de broma, el cantante la llamó princesa a lo que Sandra respondió con su característico humor La química entre ambos fue evidente y las risas no faltaron en ese simpático encuentro ¿Quién es Lady Pies? Sandra González ha conquistado las redes sociales gracias a su carisma y a su increíble historia de superación A sus 22 años decidió aventurarse en el mundo del emprendimiento para ofrecer una mejor vida a su familia Comenzó vendiendo Pies en los cruces de las calles y con el tiempo su negocio ha crecido gracias a su constancia Y al apoyo que ha recibido a través de las redes sociales Su historia ha inspirado a miles y su actitud positiva la ha convertido en todo un fenómeno Este encuentro con Edwin Luna no solo fue un momento emotivo y divertido Sino también un recordatorio del poder de las redes sociales para visibilizar historias de esfuerzo y lucha En tiempos donde las malas noticias parecen dominar los titulares Este tipo de acciones demuestran que todavía hay espacio para la solidaridad y la generosidad Aunque muchos lo han insinuado, la realidad es que Edwin sigue más activo que nunca en su carrera musical Lo que sí ha quedado claro es que el cantante no tiene miedo de romper barreras Y acercarse a la gente de una manera diferente ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales